Vale Espera Una Valkyria Rangundas Y entonces ahora van a cazar el gusano Lo que tenemos es que buscar como sacarlo y llevarlo para querer Cargarlo en una nave y soltarlo ahí Ah, pero que han metido el gusano Nada, están en eso Nada, como todo Te muestran todo lo fabuloso que pueden hacer con marketing Se ve el gusano del 30k Usamos la cabecita Ya, pero va a ser tan grande Hay de 5 metros, de 15 metros y de 300 metros Wow, que guapo, y eso es ahora mismo Ahí te lo pone en el gameplay ahorita Eso es Leymar No, no, es Hurston No, no, es Empire creo que dijeron Pero Parece una polla para mi Wow, que guapo, tío Dios, tiene pinta de ir tan mal Ahí está el gameplay Y no tiene barra de vida Simplemente la piel le empieza a cambiar de color cuando se está muriendo Se le degrada Se le llena de sangre Se pone como grisáceo, marrón Ah, y se mete para dentro Ah, que dispara chuzos de arena Unos chuzos de arena, de latigazos y... Collazo Está guapo, en verdad, eh Pero ya digo, tiene pinta de ir mal esto de FPS Que... vamos El gusano te reventa el ordenador Por el spinner Al spinner le va a salir el gusano por la tarjeta de video Jajajaja Se lo va a renderizar en 3D ahí Ese tiro de Railgon yo no sé por donde salió Pero... Mira, cuando le das tiene skin marker A ver, está chulo, eh Si, si De hecho, todo lo que esta gente hace Con geek Todos los videos que generan para mostrar y venderte cosas Son... demasiado chulos y demasiado bien hechos El problema es que las cosas funcionan después que las... cuando las hagan Ahí está, está La cosa es que luego vamos a ir nosotros Con ganas de ir a tirar una moda Vamos a sacar gusano y vamos a tirar una bomba Si, esto es como todo, luego como por la Idris Lo te hacen de 100.000 formas distintas El problema es que el gusano Se va a quedar buggeado entre el planeta y no va a salir nunca Más que nada los chuzos esos que lanza Se va a dar sin verlo O el gusano golpea el piso y tu estas en el piso Y traspasas el planeta y cae desde el otro lado tu Le ven los huevos al gusano de repente Le ven los huevos al gusano de repente Ve en la otra parte Tariagua Es Tariagua puede borrar el gusano Ha muerto no? Ya sabe cuando lo doy Anda mira No 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 ¿Tío? Eh, claro, son súper valiosas. Tan valiosas que no tienen que meterlas. Qué cabrones, tío. Es que mola, ¿eh? El gameplay del gusanico… Les queda todo muy bien. Mola mucho, tío, pero claro. Vale, estoy, forget. Pergo, muy buenas, ¿qué tal? Eso ya lo enseñaron en el 2016. En el 2016 hacían una misión. Cogían un Ursa, cogían una Dragonfly, cogían varias cosas. Y luego, al final de todo, dentro de una nave y tal, como que el tío apuntaba y entonces se veía el gusano salir. Pero no había nada más. Ahora parece que eso es un gameplay, pero vamos. Del dicho al hecho hay un trecho, ¿sabes? Parece. Tú lo has dicho. Mira, saltó en cuanto el puto Forgue. Cuanto en el servidor, ahora ves. Si entra y se crashea, soy yo.